Dices que no tengo agallas, que soy un payaso, que le doy de todo que estoy atrapado Y que ya ha cambiado mi forma de ser Sabes muy bien, nunca te diré adiós porque yo sé que tú sientes como yo Ven, bésame, donde quieras, sin temor, nunca te diré adiós Pero siento que amarte es un sueño prohibido Tu amistad para mí es tan solo un castigo Aquí está, ante ustedes El consentido, Caraudio King RMS Caraudio Una banda cantera El reloj de cuerda suspendido El teléfono desconectado En una mesa dos copas de vino Y a la noche se le fue la mano DJ Jonathan Mace DJ Jesús González DJ Pepe Perdóname, porque de mejor manera no te he dicho que te quiero Pero el tiempo y la distancia me han ganado la batalla Perdóname, porque mil veces mis pupilas te han fallado Y se estrellaron en las curvas de otro cuerpo solitario Porque el amanecer de nuevo me sorprendió Queriendo acariciar el cielo En otra pie que en otro lecho Y sin poderme escapar, bajo instinto animal Este amor me dejó, sentimiento fatal Arañándome No, no puedo jugar al amante casual No puedo robarte la felicidad No puedo vivir engañado Si todo lo tengo a tu lado Perdóname Una noche de fiesta El escenario El consentido Tu silueta aparece entre la gente Yo cantando y mi voz se entremece Pues juraba que tú no vendrías Pero no fue así Ya estás aquí Créeme No imaginaba Tener conmigo la fortaleza que tú me dabas Créeme Porque lo siento Que nunca más volveré a fallar en mis sentimientos Yo te juro Que ella para mí no vale nada Yo te juro Que mi vida sin tu amor no funcionaba Gracias por estar conmigo Gracias por esta oportunidad Créeme Ya no aguantaba En cada noche seguir pensando que no me amabas Créeme Fue tan difícil Tener conmigo la fortaleza que tú me dabas Yo te juro Que ella para mí no vale nada Yo te juro Que mi vida sin tu amor no funcionaba Gracias por estar conmigo Gracias por esta oportunidad Team RMS Caraudio Es preciso decir que no Cuando se tiene el alma herida Una vaina grande El amor de los dos El que una vez fue el mejor Hoy me lastima Es preciso decir que no Cuando necesito otra salida Para evitar el dolor Para evitar el rencor El amor que hoy termina Y estoy Pidiéndole a Dios Que un buen amor Te dé su abrigo Y estoy Buscando valor Para este adiós Yo no te olvido No te olvido No te olvido Y así Me quedo sin ti Me quiero morir Por dentro ¿Qué será de mí? Vivir Mi sufrimiento ¿Alguna vez sabrás Cuando te amé Si me ves llorar por ti? Dice todo tan a prisa Que no me di cuenta Que la misma prisa Lleva todo tan a prisa Que ella misma pierde Del tiempo la cuenta Y también se pierde El consentido Caralho Yo quise todo tan a prisa Que perdí el camino Y todo lo que me rodeaba No tenía sentido Y luego de perderlo todo Me di cuenta Que yo fui el culpable De lo sucedido Quiero volver Ay Quiero estar contigo Me recordarás Cuando despiertes Y me extrañarás Y me extrañarás Al no tenerme Pepe Me sentirá en sus brazos Y llenaré el espacio Con los detalles míos Que él hacía soñar Acariciar su piel Es una aventura En su vida En su vida Sin ella no sé Sin ella no soy nada Oriente Caraudio Una banda bandera Ayer, cuando nos conocimos Sin pensar, nos hicimos amigos Hoy no sé por qué de pronto siento un gran frío Que me da solo al pensar, no puedo ser tu amigo Ayer, cuando nos conocimos Sin pensar, nos hicimos amigos Hoy no sé por qué de pronto siento un gran frío Que me da solo al pensar, no puedo ser tu amigo Quiero sentir el calor de tu cuerpo Quiero tenerte cerca, sentir tu aliento Y así poder decir que lo que siento es amor Mejor será callarlo y esperar por ti Si me das tu amor, te daré mi amor Y te haré feliz Y cuando me hables cosas de amor Me tendrás a flor de piel Si me das tu amor, te daré mi amor Y te haré feliz Y cuando me hables Te diré que siento amor DJ Jonathan Mez Yo quiero decirte Yo quiero decirte Que estás muy bonita para mí Estás tan atractiva Que hasta siento celos De quien te mira Hoy te traje rosas Quiero con sus pétalos llenar Este inmenso momento Si supieras mi amor Lo feliz que hoy me siento Toma mi mano Dame tu mano Yo quiero abrazarte Discúlpame Si por cosas que pasan Me faltan detalles contigo No es que no te quieras Te lo juro mi amor Son pequeños olvidos Tú eres en mi vida Mi más hermoso motivo Tú lo llenas todo Cada rincón de mi existencia Eres lo único que tengo Lo que disipa mi tristeza Eres lo que me preocupa Mi más honda reflexión La inquietud que me domina Mi dulce sueño de amor Mi dulce sueño de amor DJ Jesús González ¿Cuántas veces te dije Que a lo nuestro le faltaba vida? Que era justo y necesario Darse más amor al diario Que sin besos la piel se marchita Cuántas veces te dije Que le dieras Rienda suelta a la pasión Que me amaras sin fronteras Que te dieras toda entera Cuántas veces te lo suplicaba Cuántas veces te lo suplicaba yo Yo tenía sed de ti Y eso a ti no te importó Lo siento Ahora es tarde ya Es tarde Es tarde Tarde para amar de nuevo Y recuperar lo nuestro Es tarde ya Es tarde Nadie detendrá mi vuelo Mi felicidad es primero Pero es tarde ya Pero es tarde ya Para poner el corazón El consentido El consentido Caraudio No creía Que doliera Tanto por error Perderte No pensé Que esto me fuera A partir el corazón DJ Pepe Esta calle Trae recuerdos Soy de ti Que no logro abandonar Por más que quiera Trae recuerdos Tan lejanos Soy de ti En cada esquina Creo ver tu rostro Señalarme No hago caso Y aunque trato De olvidarte Mi cabeza Más se empeina En recordarte Esta calle Que fue tan nuestra Muy pequeña Nos quedó Cada parte de ella Es reflejo De tu cuerpo Al ver las luces Veo tus ojos Y en los balcones Veo tu pecho En cada puerta Creo ver tus labios Mi deseo Frente a aquel Nuestro lugar Viejo motel Muy lentamente Que repaso En mi memoria Aquel viejo motel Trae al recuerdo El día Que te hice mujer Tú te negabas Yo insistiendo Pero después Fuimos cayendo Al dulce abismo Que pretendes esconder Aquel Aquel viejo motel De pobres luces De todos El peor Como palacio No creía Nuestro amor Te asoman lágrimas Que brillan Al caer Algo falla En mi mente Simplemente No funciona Ni siquiera Soy persona Cuando estoy sin ti Tú eres esa vitamina Ya de pronto Me domina Si te tengo No te noto Si te quedo Si Nada Nada Sin ti Ahora No estás aquí Casi seguro Que andarás Con él Y yo soy tonto Porque estoy Fatal Porque me siento Fuera Nada Nada Sin ti Nada Y luego de mí También los hombres Lloran Voy al fútbol No lo veo Abro un libro Y no lo leo Tomo un poco Bebo mucho No puedo dormir Soy una cabeza hueca Un muñeco sin muñeca Un espeje Te desaspiré Cuando estoy sin ti Nada Nada Sin ti Ahora No estás aquí Te necesito Junto a mí Sin algo que hay que hacer Y va cambiando por momentos Mi ser Hasta volverme Nada Nada Din RMS Caraboy Hoy hago el amor Una vaina candela Con otra persona Lleva el corazón Por siempre tuyo es Mi cuerpo se da Y el alma perdona La soledad va a hacerme enloquecer Contaré que es amor, juraré que es pasión Y diré lo que siento con todo cariño y en ti pensaré Dejaré el corazón, seré todo emoción La verdad es que miento si vivo pensando que te olvidaré Cuando al fin acabó la ilusión que inventé Y se va la emoción, yo quisiera también ver el tiempo correr Yo no sé quién me amó, qué habré dicho no sé Y es entonces que entiendo, se mide el amor cuando acaba el placer Sigues dentro de mi pecho y vivo recordando Cuando pienso en ti yo siento que te estoy amando Cuando llega el deseo es tu nombre el que llamo Puede que no seas tú, pero es a ti a quien amo Cuando el amor se acaba y no hay más pasión Llega la soledad queima del corazón Uno se siente tan triste, uno se siente tan solo Uno presiente que ella tiene otro amor Por eso trato de buscar en otro amor Ese amor que nunca encontré en ti Me dejaste tan vacío Tu cariño no era mío Se ha cansado de luchar mi corazón Y me refugio en la soledad Para no llamarte, para no llamarte Y mi amor se pregunta cómo podré olvidarte Ese amor no queda en nada Comprendí que no me amabas Ay, qué tristeza el querer cuando el amor se acaba Yo te di lo que soy No lo supiste ver Tan solo fingías Tú no me querías Hoy lo pude entender Y me refugio en la soledad Para no llamarte, para no llamarte Y mi amor se pregunta cómo podré olvidarte Y mi amor se pregunta cómo podré olvidarte Ese amor no queda en nada Comprendí que no me amabas Ay, qué tristeza el querer cuando el amor se acaba Y me refugio en la soledad Para no llamarte Y mi amor se pregunta cómo podré olvidarte Ese amor no queda en nada Ese amor no queda en nada Comprendí que no me amabas Ay, qué tristeza el querer cuando el amor se acaba Y me refugio en la soledad Para no llamarte Para no llamarte Y mi amor se pregunta cómo podré olvidarte Y no tendrán Yo que te amaba tanto Me d Tras gracias Me daba todo mi corazón Y tú me dejaste solo Burlándote de mi amor Y me refugio en la soledad Para no llamarte Para no llamarte Y mi amor se pregunta cómo podré olvidarte Y me refiero en la soledad para no llamarte Para no llamarte Y mi alma se pregunta cómo puedo olvidarte Ese amor que te daba yo era puro y sincero Lo tiraste por el suelo sabiendo que era del bueno